Jesucristo Todo porque la mujer le confesó Que tenía otro tigre Y que lo iba a dejar por esa razón Los cuerpos sin vida de un hombre Y dos hijos Fueron encontrados En la Padre Villini Próximo a la Vuelta de la Paloma En San José de Ocoa Todo sucedió porque la mujer le confesó Que tenía otro Las declaraciones Fue una hermana que la dio Que identificó al hombre como Freddy Olaverria, los hijos Fred Olaverria Y Alice Olaverria De 8 y 14 años Respectivamente Según la hermana Freddy Fue a buscar a sus dos hijos Para pasarse la Navidad con ellos Y cuando se desplazaba para Regresarlos Decidió terminar con la vida de todo el mundo El hombre estaba separado de la madre de los hijos Y ella vive con otra pareja En el sector de Santo Domingo Él me puso un mensaje Que a mi hermano Que venga A socorrerlo Que estaba en un sitio quedado Él se trajo los niños El 25 Porque estaba separado de la mujer Y ya iba De camino A devolverlo Dijo la hermana Cuando la hermana Llegó a la escena Ya lamentablemente Habían fallecido todos El hombre Supuestamente Le dio Un veneno A los niños Para quitarle la vida Te oyeron ahí La canción Que él estaba oyendo Su última canción Antes de Decidir Terminar con la vida De sus propios hijos Y la de él también Ojalá que los dos sean felices Del bachatero Juan Bautista Bueno Muy lamentable